Quisiera tenerte ahora en mis brazos, En estos momentos de cruel confusión, Cuando la tortura abraza mi alma, Me quema, simplemente un beso cura el corazón, Yo sé que es el tedio ya de tantos años, Que sujetan ansias de toda pasión, Mi cuerpo paciente espera en silencio, Transcurran los tiempos de perturbación, Y entre tus días y míos de espera, Silente mi grito se pierde en el alba, Cantando el arrullo que doy al infante, Sigo mi camino siempre hacia adelante, No es que haya hastío ni desavenencia, Es lo cotidiano del ir y venir, Botando a un lado de verja y caminos, Todas las dulzuras del bien existir, Por eso mi grito que rompe en un canto, Voy por los caminos tomando excelencias, Recojo los frutos, las buenas cosechas, Y tiro los odios entre la maleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!